Ahora sí, queridos amigos, vamos a les incitar a las 16 participantes que hagan la evolución final, para que todos puedan, el jurado, decidir quién va a ser Miss Atlántico Internacional 2011. Vamos a ver a las chicas nuevamente en su última pasada. Los peinados de las señoritas participantes están a cargo del estilista Fabián Ciuto. La coreografía está a cargo, como siempre, del coreógrafo de Miss Atlántico y también de Tele 12, Mario Lorenzo. La dirección de arte es de Nelson Mansebo. Vamos a conocer cuáles son los premios que recibirán las participantes. Todas las concursantes recibieron obsequios de Antel, de Etrebel, Gentileza de Sagrín, Sociedad Anónima, además de productos Sexy Hair, Gentileza de Caluga Pro y productos Kerastas, Gentileza de Salón Carribera. Las finalistas recibirán además Anteojos de Sol Traffic, cortesía de Telco Sociedad Anónima y conjuntos de prendas American Club, coronas y arreglos florales de Castilla, Flores Montevideo y Punta del Este y trofeos Puyol. Las ganadoras a mejor representatividad en trajes típicos y de fantasía sumerán a estos premios, carteras y productos Kerastat de Tic. ¡Qué noche impresionante! La segunda y primera finalistas recibirán además trajes de baño y accesorios de Adriana Meréndez. Además de todo esto, Miss Atlántico Internacional recibirá un conjunto de vestidos y sandalias de Lolita y pasaje aéreo desde su país de origen a Tabasco, México, Gentileza de Leticia Princesa d'Arenberg, donde participará como jurado en el certamen Señorita Tabasco Internacional. Y un pasaje aéreo desde su país de origen a Madrid, España, Gentileza de Diario País, donde participará como jurado en el evento Rey y Reina Belleza de España visitando Madrid y Alicante. Ahora sí, señoras y señores, queridos amigos, llegó el momento más importante, patrocinado por Conrad Punta del Este Resort, Casino, Antel y Freixenet. Señoras y señores, ha llegado el gran momento. Vamos a conocer a la ganadora de esta noche. Unos nervios impresionantes. En primer lugar, les comentamos que ya se realizó la votación de Miss Internet Atlántico Internacional, que fue ganado por la representante de Brasil, a quien le pido un fuerte aplauso, llevándose como premio una nota en Gentileza de Neutral Free Shop. ¡Felicitaciones para ella! ¡Felicitaciones para la representante de Brasil! Y ahora sí, ahora sí, señoras y señores, comenzamos con la premiación resultante del desfile de trajes típicos y de fantasía. Vamos a conocer a la ganadora, al mejor traje de fantasía, que es la representante de Costa Rica, Carol Quínez. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Felicitaciones, Carol! Mucha emoción, mucha emoción. ¡Felicitaciones, un fuerte aplauso para Carol! Es el turno ahora de premiar a la mejor representatividad en trajes típicos. ¡Premio que va para México! ¡Alejandra Valderas! ¡Fuerte aplauso para Alejandra! La producción agradece a Luis de Amore, quinta generación especialista en vestimentas de novias. Vamos ahora a ver quién es la segunda finalista de Miss Atlántico Internacional. La segunda finalista es de Panamá. ¡Ana María Gordon! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Felicitaciones, Carol! Antes de conocer a Miss Atlántico 2011, vamos a conocer quién, según la decisión del jurado, es la primera finalista de Miss Atlántico Internacional. La primera finalista es... Carol Quiroga, de Costa Rica. ¡Felicitaciones, Carol! Muy buena, ya la conocimos. ¡Felicitaciones, Carol! ¡Felicitaciones, Carol! Queridos amigos, llegó el momento más esperado, la coronación de Miss Atlántico Internacional 2011. La madrina del certamen, Leticia Princesa D'Arenberg, coronará a la ganadora. Y el director de turismo, Intendencia de Maldonado, señor Horacio Díaz, banda, también está aquí. Estamos preparados. Llegó el momento tan esperado. Nosotros aprovechamos para despedirnos y después se viene Uruguay-Brasil. Un saludo a toda la gente que estuvo durante toda la noche con nosotros aquí en esta transmisión de Tele12. Miss Atlántico Internacional 2011, ¡Es para Miguel Condenay, de Sudáfrica! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!